Música Nuestro socio del día, Mitra Arte en Fruta, es un modelo de emprendimiento. Sus creadores, fundadores y propietarios son los jóvenes de esposos, Cecilia Castro y Alex de Echeverría. Mitra vende amor, pasión, disculpas, un montón de sueños. Y este negocio lo tengo yo con mi esposa que la conocí hace 5 años. Ella es diseñadora gráfica y yo soy marquetinero en realidad. Juntos hicimos este sueño realidad, ella maneja la parte de toda la imagen de tiendas y yo manejo la parte más fea que es los números, la parte financiera digamos. En realidad nosotros empezamos con una inversión de 350 dólares. Como un juego, no íbamos a vender presas en chocolate en el día de la madre y decidimos hacer arreglos frutales, algo diferente. Empezamos un año en un departamento vendiendo solo por internet, el segundo año en un lobby chiquito y el tercer año dimos ya el sueño de lanzarnos a un local. Alex no niega que los inicios fueron duros, pero él y su esposa nunca se dieron por vencidos y por eso hoy les va muy bien. Dan trabajo y han formado a 35 personas. Nosotros como Mitra empezamos con detalles frutales, pero tenemos dividido en varias categorías. Tenemos para amor, tenemos para matrimonios, tenemos eventos sociales, tenemos líneas deportivas para hombres, en este momento tenemos ya la línea de niños, acabamos de lanzar productos de princesas y de Toy Story, tenemos máquinas que hacen las piñas con castillos de princesas, hacen coronas de princesas, tinturamos chocolates en todos los colores. Para cualquier evento hemos atendido matrimonios, bautizos, primeras comuniones, todo lo que te puedes imaginar, eventos de empresas grandes, importantes. Para conocerlo mejor visite sus locales ubicados en sitios estratégicos de la capital o visítelos en la página web www.frutramitra.com para pedido dame a los teléfonos 226-6180 o al 600-8437.